La neta ni se, banda Miren, déjenles enseño lo que estaba tratando de hacer cuando perdí con Q Salió aleatorio Mario Odyssey God, ¿no tienes el The Train of Zelda Breath of the Wild? Sí tengo el Zelda Breath of the Wild también, bro Pero ese sí serían directos muy, muy largos Igual no pasa nada, hago directo de eso ¿Qué tiene? A lo mejor yo busco a alguien que me acompañe porque a mí Zelda no me gusta Bueno, yo quería... No, era No, ese es otro Ese es otro Ese está chido, pero ese no era ¡No, hombre! Ah No Tampoco Tampoco, tampoco Aja A ver ¿Cómo era? Ay, me choca que no me salga Me choca mucho que no me salga Es así Que no Sí está épico el combo, pero no es lo que quiero hacer No es Es adelante Es adelante, atrás, adelante Que no, terco Es que las quintas me estorban No se las puedo quitar Ay, quién sabe ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Sí se puede Es que es uno que te agarra y te explota Es así ¿Sabes qué? Es que es con patada al final Ahí está Sí, era con patada Era con patada Yo estaba haciéndole con golpe Ya no me salió ni el segundo Nomás me sale de este lado Se me entume en los dedos ¿Por qué? Mira No lo agarró Ya, ya No te hice nada Aliviánate Pues creo que son todos los ganchos Ese también está chido El grande nunca lo termino Ahora cuéntame sobre el King of Fighters Porque no le sé nada No, pues Juégate el 2002 Juégate el 98 Son los dos mejores Si quieres historia Sí, depende qué quieres La de Orochi La de Nest La de Ash Ahorita está la de Verse Y no le hagas caso Ni a los mangas Ni a los cómics Porque son puro choro No les hagas caso Ni a los mangas Ni a los cómics Ni a los locos de Facebook Que dicen que Que fulano anda con mengana Y que mengana está enamorado de fulano ¿Sabes lo que sí? Nunca pude No, pero A ver Es que no es así Voto Ay, qué brutos Ay, le piqué otro botón Vato No necesitas tener dinero Son bien fáciles de emular Y casi toda la plebe Los juega piratas O sea Porque no puedo La chiva Primero Ah, ya vi Primero hay que cargar Porque no puedo, vato Una última vez y ya Ya Tengo que cargar ¿Por qué no puedo? ¿Por qué soy el único Que no puede? Ah Yo veo que todos pueden A ver ¿Cómo se hace el Serpenway Para empezar? Ya Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi cómo se hace el Serpenway Con eso empiezo Ah Tienes que estar cargado Primo Ya te dijimos Todos ¿Por qué no puedo, banda? ¿Por qué no puedo? ¿Todos pueden hacer Las tres quintas Seguidas? No manches Que tienes que estar cargadas ¿Por qué no entiendes? Ah Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí está Ahí está Ay Hijo de la Galletas Rayos Repámpanos Campanitas Azúcar Con miel Y chocolates Y Conejos Ese Ese es el problema No tengo internet Solo uso datos Ay bro No, pues no sé No sé No sé qué decirte No, no sé Espérame Estoy Ahorita aquí estoy Batallando Me reyeron El buche Me lleva ¿Por qué no puedo? Mi hermano Lo hace como que Si fuera a respirar Ni siquiera Ya Ya ni siquiera Entró la segunda Porque no puedo Ya Ya es la última vez Y si ya no sale Ya Lo voy a quitar ¿Por qué? ¿Por qué? Era mentira Era de prueba Mirá Ni siquiera El serpent wave Me salió No es cierto Es lo más fácil Del mundo ¿Por qué no la hice? Literal Era la parte Más fácil Ah Que la canción No te burles José Luis Me gustaría Que vinieras A intentarlo tú No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Todos pueden Menos yo No salió Ni la segunda O sea Por Dios Por Dios Lo peor Lo peor es que esto Va a ser un short Va a ser un Real Es lo peor Va a quedar Plasmada mi humillación En un video No Es que sin querer Le pico a la palanca Si le pico a la palanca Se cambia el mono Y le pico a la palanca Y Y Y no Está estresante esto No me salió Wey Ahí está Ahí está Si No que no Ya Listo ya Ya me puedo morir feliz Ya quedó Sabiendo como se hace Creo que es fácil No te quieras llevar Eliser No te pases De lanza No te burles Porque podrías tener Un hijo igual Es que si tú no puedes Yo tampoco Nah hombre Es que las de Robert Están más fáciles Las de Robert Son más fáciles Las de Kyo Lo de ¿Sabes qué me molesta De Kyo? Es mi favorito Desde siempre Pero te voy a decir Todo Es con golpes Todo Yo puedo estar Haciendo un combo Así por ejemplo Los ganchos Y de repente El vato De repente El vato Hace la quinta Así De la nada Porque De la nada Porque Todo se hace Con el cuadro El golpe especial El serpent wave Los ganchos Todo se hace Con el cuadrado Me estresa Le picas mal Y en vez de hacer Los ganchos Sale la quinta O en vez de hacer La quinta Salen los ganchos O en vez del serpent wave Sale el golpe O sea Se va todo El cuerno Muchas ganas Bueno banda Ya se acabo El directo Muchas gracias A los que vinieron Van a estar bien Divertidos Los reels De veras Me puse bien loco En el teken Y me puse bien loco Ahorita Pero Donde rentan Donde rentan Si a ti Si a ti te vale Si a ti te vale queso Configúralo Como a ti Se te dé tu gana No tiene nada de malo No tiene nada de malo No tiene nada de malo No tiene nada de malo